Dando cumplimiento al mandato del Ministerio de Educación Nacional de construir 200 aulas y generar las condiciones pertinentes para la migración a la jornada única que debe cumplirse en todo el territorio nacional, el gobierno de Cali inauguró 11 sedes educativas. La primera de ellas fue la Institución Educativa Santa Fe, sede de Manuel Rebolledo. Pues yo creo que es una satisfacción del deber cumplido y el esfuerzo continuado para que esto se repita en muchas otras sedes educativas de la ciudad. ¿Cuántas sedes van a entregar? Hoy entregamos 11. Cada sede atenderá al menos a 1.440 estudiantes, hecho con el cual, según el mandatario caleño, se cumple el compromiso con la educación para los infantes y adolescentes caleños. Una gran satisfacción porque si hay alguna cosa importante que tenemos que hacer es cumplirle a los niños que son el futuro de este país. La verdad que si hay alguna cosa que tenemos que trabajar es porque todos los días logremos una mejor educación. Y yo aspiro a que en estos tres años que nos faltan inauguremos los 150 colegios que tenemos que entre nuevos y reconstruidos porque vamos a reconstruir toda la batería educativa de la ciudad. Sin embargo, para una lideresa de la Comuna 8, donde fue entregada la primera institución de la inauguratón, denunció que el colegio no estaba en condiciones para ser inaugurado. Felicidad completa no hay, mientras los niños que están aquí en esta sede, que incluso creíamos que estaban esos niños muy felices, el grado de tercero, creíamos que eran felices esos niños. No, no eran felices porque me mandaron al celular un video donde los niños estaban estudiando tirados en el piso. Eso se llama improvisar, no es sino una fachada. Hasta 2018 la capital Vallecaucana tiene plazo para cumplir con las construcciones y remodelación de más de 100 sedes educativas, compromiso adquirido el pasado 28 de octubre del año anterior durante la visita del viceministro de básica primaria. Gracias por ver el video.